Bien, estamos en el cementerio pre-inca Pan de Azúcar, acá al costadito de los cerros Dos Tetas y vemos como los huaqueros siguen haciéndole daño al patrimonio cultural. En estos momentos vamos a mostrarles a ustedes las imágenes de un atentado más a nuestro patrimonio cultural en esta zona y claramente podemos apreciar acá los restos humanos que recientemente han sido sacados, sacados de este lugar, de este cementerio que ellos realmente no entienden y no comprenden que deben de respetar. Esto es una información reciente para que todos ustedes puedan entender. Hoy día, 27 de julio, estamos haciendo toda esta visita con los profesores de la institución Narváez y realmente tenemos que dejar muy en claro el tema de los abusos al patrimonio cultural. Bien, como ustedes pueden apreciar, entonces aquí estamos ante este gran problema de la depredación arqueológica. Una vez más, vemos que la gente inescrupulosa sigue atropellando los recursos arqueológicos que tiene el distrito de Casa Grande y las autoridades no toman ningún tipo de consideración para que esto no suceda. Seguimos nosotros, aquí este es el forado que han hecho los huaqueros. Aquí están los restos humanos, parte de los restos humanos que ellos siguen sacando y los cerámios, por supuesto, que también han encontrado aquí en esta zona. Esta es la depredación. Aquí estamos con los profesores de la institución educativa Narváez viendo esta depredación que los huaqueros hacen de manera inescrupulosa. Inclusive, acá está también parte de su telar con la cual estaba protegido este entierro. ¿Qué habrán encontrado los huaqueros? No sabemos. Pero aquí ya sacaron este forado, este resto humano y luego lo que hacen es abandonarlo y dejarlo así al aire libre dando pues un aspecto de abandono total a estos recursos arqueológicos. Claramente entonces estamos viendo nosotros esta depredación aquí en el sector Pan de Azúcar en el sector Quinta La Gloria y que realmente llena de indignación a las personas porque no se debe de permitir semejante atropello al patrimonio cultural.